Gracias. Gracias. Este evento es el más importante de España en el ámbito de la información y de la construcción digital y de la automatización de las universidades y de los centros de investigación y cumple además los 20 años de existencia desde su primera edición de 1.0.12. El encuentro inicialmente programado para celebrarse en 2020, año del centenario, en el universitario sector, año de 2032, ha suspendido la unidad de la línea de la Cogedicción General, que ha solo como mienturado. Sin embargo, solo como cuantos dos años después, ya que en la que hay trágico paréntesis, nos unigramos y nos unigramos de seguir a la etapa, en la realización de las significativas de todo el mundo. El 19º Premium de Proyectos Digital estará en el PANIFO de la Universidad de la Universidad de Gran Canaria sobre la Sostenibilidad para las bibliotecas del siglo XXI. En el sistema del conocimiento, donde los únicos factores imprescindibles son, hoy, como ayer, quien produce la información y quien la consume, asistimos a un proceso reciente en donde nuestros lectores, intervinientes, abutinantes, investigaciones, instituciones, revistas y otros recursos, otros teclóricos, como buscadores maximizados o valorados, utilizan que utilizan inteligencia crítica, artística, fungan por estar fuera de juego a las bibliotecas y los servicios seleccionables que no sepan la tasa de demandas y que no sepan la tasa de las instituciones. Reivindicarse cuando antes va a hacer frente a esa percepción negativa de las amianzas asociadas a las bibliotecas tradicionales y a este escenario que, como las amenazas a la sociedad mediamental, se encuentran bien. Y todo ello nos lleva una transformación radical en los usos, tareas, servicios, conocimientos que ha desarrollado el personal que trabaja en las bibliotecas y con lo que se ofrece de forma novia. Hacer que el futuro sea también propio, aun cuando sea en estabilidad, según su modo, para no quedar con la adoro y seguir prestando el servicio jurídico con las bibliotecas centrales de la mano. Esto es de la manera importante también para las bibliotecas científicas y visitarias, toda la izquierda estimulando y divulgando con las adecuadas garantías de identidad, exactitud y contenido completo el contenido académico-investigador sin barreras para nuestra sociedad, la virtud imprescindible en estos tiempos concursos. Quiero, para terminar, hablar brevemente en una de las lecturas mía desde el ano, y en un mismo punto, verdadera declaración de amor a los libros de la arquitecta. Irene Aguíco dice que los libros trazan un mapa de los afectos y las amistades. Esta carina, invisible, de la parte de los libros, hoy la hacemos aquí, visible. Hoy, según eso, estamos sustituyendo a descubrir el futuro y a historia de los libros. Muchas gracias por su atención y se hacemos muy bienvenidos a esta universidad y a esta ciudad de la familia que nos haremos. Aplausos. 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 y 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 Gracias. Lo que acaban de presenciar no es un invento creado expresamente para este acto de bienvenida a todos ustedes, o si lo que prefieren, sí, es una creación para esto. Pero hay que saber que es un fenómeno propio de Canarias, único en España y posiblemente también en Europa, aunque no único en el mundo. Se trata efectivamente de una herencia cultural de los aborígenes canarios. Se trata de una sustitución de un lenguaje, en este caso del español, que es la lengua en la que silba. Naturalmente, la lengua en la que los primeros aborígenes llegados a Canarias utilizaban para... El silbo era su lengua, el guanchi. No es único en el mundo, pero son escasísimos los lugares en donde el lenguaje silbado existe. Se trata de un fenómeno peculiar, singular, y por eso fue declarado patrimonio de la humanidad en el silbo, conocido mundialmente de la isla de la isla de la gomera. Pero no es la gomera la única isla en donde ha pervivido este silbo, sino que está constatado en la tradición oral, sin interrupción, al menos en las islas de Tenerife, Gran Canaria y el Hierro. Y es muy posible que existiera en todas las islas canarias, según testimonio de los primeros cronistas españoles que escribieron tras la conquista. Se trata de un lenguaje sustitutivo, simplificado, y que por lo tanto puede hablar y decirse y comunicarse cualquier mensaje. Aunque es lo cierto que los mensajes están simplificados y codificados a las necesidades de los silbadores, que tienen que acomodarse a las funciones y a las necesidades más elementales de quienes lo practican, los hombres del campo, los pastores, los agricultores, que pueden salvar por este medio la quebrada extraordinaria geografía de las islas canarias. De tal manera que si la voz humana puede llegar en condiciones muy favorables a 300 o 400 metros, con el silbo podría comunicarse hasta 3, 4 y 5 kilómetros de distancia. Lo que han silbado Raúl y Otto es un mensaje de bienvenida extraído del himno a Canarias, dándoles la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a nuestros filmadores profesionales del siglo, una década del siglo de semana. La verdad es que no nos plantea ni un solo motivo por los que podemos hacer. Uno de esos motivos es nuestra biblioteca universitaria, la biblioteca, la cual ya tiene muchos representantes de las necesidades bibliotecas que componen estos campos. Y el mérito de que la biblioteca sea uno de los referentes internacionales, porque no necesitaría la gran parte de su directora, Marta Cáñez Martín, lo he hecho. Y yo le agradezco su trabajo que pienso. Eso es lo que pasa. Muchas gracias a todos, directos con la universidad y los invitados. Bueno, ¿qué? ¿Me hemos podido sorprender? Yo no soy usted, pero yo también tengo la literatura. Así que creo que esta sorpresa que me ha gustado tanto, como me ha gustado a mí y al equipo varios de esta organización. Organizador de las características de Canaria, que no incluye en ello algo que son los representantes de Canaria, no sé si me perdonan. Imagen, en este caso, que es un reflejo del legado, como ya me ha dicho profesor Tabello, del legado cultural, una comunidad que vivió en Canaria en el territorio de Canaria. Y esta forma de comunicación de barrio, aunque no hay nada, aún como han visto, se lo vive en nuestra comunidad. Además, también es responsable del reconocimiento de la manera que vivió en el año 2019 en el territorio de Canaria en el territorio de Canaria en el territorio de Canaria. Dicho esto, por fin nos imagino que en Canaria, en Canaria, esa demanda que tiene un deseo de mucho, pero las personas que están aquí que lo hemos encontrado en múltiples encuentros, preguntándose si es que y Paraguay o Canaria. Estamos aquí. Hemos intentado ajustar el tiempo, pero nosotros lo conseguiremos del todo. Pero vamos, por lo menos lo detestamos. Bien, en esta ocasión, se trata de la granja del workshop que se vuelve, un encuentro de dedicación, que tenemos un encuentro diferente, y además, con un éxito, que se ha ido desarrollando dos años pasados, que creo que siempre. Pero me atrevo decirles que hay un partido barrio, por lo menos que es 140.000 instituciones. Había habita, después de dos años, que me sacaba, sin poder verlo. Así que, muchas gracias por estar aquí. Además, me encuentro en el que vamos a hablar con el tema fundamental para biblioteca de administración. Yo, en el secretario de biblioteca, como antes hablar de la sustentabilidad de la misma, ¿no? Qué servicio, qué actividades de pensar, qué otras actividades de implementar para que sigamos siendo imprescindibles para la comunidad. Así que, como en el secretario de mi encuentro, la mayoría de las 7000, como profesionales, para seguir aplicando ese servicio, que ya también se está en el sentido, que va a hablar de la comunidad, obviamente, porque siempre es muy gratis de las personas internacionales de la institución para que trabajamos ese reconocimiento, y, en este caso, también, de quien dirige en esta comunidad, en la organización de las universidades, y seguro que no va a ser muy producido. Pero también creo que, de hecho, tengo el encuentro de la posibilidad de encontrarlo después de dos años de la pandemia que me repitió, y, por supuesto, de esta actividad, en la parte de la bancaria, y, si bien, como ya he visto, el director de la universidad, la oportunidad de traerse a la identificación del resto de ahí. No quiero reinar, sin embargo, la gracia a la empresa o la legisladora, que no es posible este encuentro, por lo que haya traído en la zona del sur, y al tipo humano, que contrae en la zona del final, porque, eh, quien haya embarazado con estas características a la misma boca y tal, pero si no hay, y en esto, que sí se consigue. Así que, como quisísimas gracias. Gracias. Sin más reacciones, supongo que les acciones han ganado este workshop que han pasado en el workshop en el unico de proyectos climáticas. Muchísimas gracias.